Pero máscaras, Claudia y Xochitl son las caras de sus respectivos movimientos, pero ahora usted puede tener esas caras en su cara si lo desea, mire esto. ¿Qué hubo? Ya están. Uy, yo quiero eso. Máscaras de Xochitl y Claudia, ahí están. Y muñequitos. Sí, sí, sí. Usted los puede comprar ya, están a la venta, miren nomás, y quedaron igualitas, la verdad. Así se parecen bastante. Mira, ahí está. Fíjate que mi máscara favorita fue la última que salió, que creo que es Laura Bozo, que bárbaro, salió idéntica. Ahora, creo que esta es la única forma en la que podremos ver a Claudia y a Xochitl felices, junto la una con la otra, ¿no? Ahí, siendo de plástico. O sea, hombre, y en los debates vas a ver. Enmascaradas. Qué bonito, sororidad. A ver ahí. Por cierto, estas máscaras quedaron muy bien, la de Mario Delgado no la pudieron acabar. Es que la hacían y salía la rana René, quién sabe por qué. Y luego patas verdes también. Sí, muy raro. Ahora, hablando de máscaras, al PRI, ¿quién le diseñó la máscara de morena? Yo quiero saber eso. Otra vez. Yo quiero saber eso. Necesito saber. La información es mucho más divertida en ¿Qué importa? De lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión. Y síguenos en las redes sociales.